Este es un asalto chido, saquen las carteras ya Bájense los pantalones, que los vamos a basculear Presten medallas y aretes, anillos y pulseras también Somos vatos gandalletes y nadie nos va a tener Pónganse de frente a la pared, tirense al suelo Y no la hagan de tos, pues los podemos tronar Ves con la cuarenta y cinco que rebaje mi abuelo Si acaso parpadean la de hueso, les vamos a volar Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí Esas dos secretarias también, el calculador y las máquinas de escribir Y abra ya las cajas fuertes, valores y bienes también Billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de banamés Y esténse quietos, dejen de temblar, no respiren Y esa runca, no se vaya a desmayar Calle de ese niño, póngale una estopa en la boca Por si nos oye Javier de volada, que nos viene a pañar Y este es un asato chido, no saquen las carteras ya Bájense los pantalones, que los vamos a basculear Bájense los pantalones, que los vamos a basculear Oh, yo no sé, por qué no me las sueltas Si te hago regalos y te doy mil vueltas Te invito a cenar al mejor restaurante Le doy paso chela a tu hermano rapaz Oh, yo no sé, por qué no me las das Si agarra la onda, te alivianarás Y si me las sueltas a grito de esas En un viaje muy chido, tú te meterás Tú te meterás En un viaje muy chido En un viaje muy chido Tú te meterás No sé, por qué no me las sueltas a grito de esas No sé, por qué no me las sueltas a grito de esas Y ese es un asalto chido Saquen las carteras ya Bájense los pantalones, que los vamos a basculear Ya que nos vamos a basculear Nos vamos a basculear